Escuchas la radio católica del Táchira, radio natividad, la voz de Dios. Se cumple la cuarentena de la Santísima Virgen después de haber parido al niño Jesús. Y por devoción, por fidelidad a la ley y fidelidad a Dios, cumple con lo que tiene que hacer un creyente. Ir a dar gracias, presentar el niño y como lo dice la primera lectura, con esa tradición bonita, la ofrenda al altar de Dios. En aquella época las ofrendas eran animales, animales puros, lo más bonito, lo más limpio para Dios. Hoy, el billete más cochino y más roto para Dios. Y lo digo así me llaman platero, pero la iglesia necesita de esas ofrendas. En la época de Cristo, lo más limpio, lo más puro para Dios. Pero hoy, si la gente no da ofrendas, se cae el techo de las iglesias. Si la gente no da ofrenda, ¿cómo se pagan los empleados? ¿Cómo se paga el sacristán? Aquí natividad, aquí la gente no trae ofrendas. Y las ofrendas no son para el cura, las ofrendas son para tantas cosas que lleva el culto, el sostenimiento del culto. Los judíos en eso eran estrictos, eran correctos. Y la Virgen Santísima, con San José, acuden al templo a llevar su ofrenda. Pero hoy la ofrenda no es todo eso que pensamos nosotros que damos. No, la ofrenda hoy es el mismo Cristo que se hace presente en la Eucaristía. Y es el sacerdote quien lo ofrece. El rey Herodes no podía presentarse en el templo con un par de pichones. No, él era el rey. ¿Saben qué ofrenda tenía que llevar el rey Herodes? Bueyes, el mejor buey, el toro más grande y más gordo y más limpio. Los de clase media, una oveja, un cordero. Y los pobres, como la Virgen, una tórtola o palomas, pichones de palomas. Pero desde el más pobre hasta el más poderoso, cumplían con las ofrendas. Hoy todos se dan golpes de pecho y dicen que son católicos. Y no ayudan ni al seminario, ni a las mongas de clausura, ni los ancianatos, ni a nadie. Se nos ha metido un egoísmo con decir que los curas son plateros. Con eso ya tienen para no dar nada y nunca han dado nada. Nunca han entrado a una iglesia, ni se dan cuenta que la iglesia es tan bonita porque los curas las tienen acomodadas. Hoy esta fiesta, lo primero que nos enseña es presentarme ante el Señor con mi ofrenda. Usted que me está escuchando en la radio, que está bien acomodadito allá y escucha la misa todos los días sentado en un sofá, ¿desde cuándo no lleva una ofrenda a una iglesia? Los tres años de pandemia, me imagino. En estos tres años de pandemia, usted no ha dado una ofrenda en una iglesia. Pero es que aquí en el Táchira, porque es en la única parte del mundo donde yo he trabajado que he escuchado eso, ¿para qué vamos a dar ofrendas si eso es para el cura? Es en la única parte del mundo que yo he escuchado eso. En Maracaibo es increíble, en la villa, en Machiques, la generosidad de la gente. Aquí hay pueblos y tengo que decirlo, porque yo ya en esta nueva vida que Dios me dio no pierdo nada, porque en cualquier momento uno se puede morir. Aquí hay pueblos que la iglesia se llena. La gente va y vende los bultos de papas en pesos y en dólares. Y esos padrecitos de esos pueblos no tienen ni el pasaje para venir a San Cristóbal. Y usted pasa por esos pueblos y tremendas fincas y tremendas mansiones. Cosa que no pasa con la gente de la zona caliente. Desde cuando yo no doy una ofrenda y después nos quejamos, porque no nos rinden las cosas, porque no nos salen bien las cosas, y no es castigo de Dios, es que el que siembra generosidad, cosecha generosidad. El que siembra miseria, cosecha miseria. Pues hoy lo primero que nos enseña, la fiesta de la presentación del Señor es que yo, si soy creyente, debo dar mi ofrenda. Aplauso a los evangélicos. Que en eso son correctos. Ah, pero ahí sí nadie cuestiona el destino de esas ofrendas. Yo recuerdo, estaba en el Zulia, hay muchas iglesias evangélicas, y tienen muchas emisoras. Una vez un taxista me preguntaba, ¿qué opina usted de los evangélicos? Yo le digo, gracias a Dios que existen, mijo, porque ellos llegan a donde yo no puedo llegar. Yo llego hasta la curva de Molina, y de la curva Molina para allá, que es inmenso, van ellos. Están hablando del mismo Dios. Pero entonces había una discusión entre un par de pastores evangélicos, y me parecía interesante lo que discutían. El caso era que, había una viejita muy pobre en la iglesia. Un pastor decía, ella no puede pagar el diezmo. Y el otro pastor decía, nosotros no podemos privarla de las bendiciones que trae el diezmo. Y entonces le pidieron a alguien que hablara con la viejita, que buscara la manera de pagar el diezmo, que a ver cómo organizaban algo para que la viejita tuviera una entradita y pudiera dar un diezmo de esa entradita. Cualquiera podría decir, ay, qué plateros los pastores van a él. No, 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 no. Es que ellos creen en las bendiciones del diezmo. Y las reciben, ¿no? Porque evangélico, que en la villa pagaba diezmo, yo siempre veía a esas empresas llenas de clientes. Tanto que los otros empresarios empezaban a preguntar, ¿y por qué este ha crecido tanto? Porque paga diezmos. Pero nosotros en la iglesia católica pensamos que lo que damos el domingo es un diezmo, ¿no? Se gana dos millones de pesos al mes y da dos mil pesos en misa. Eso no es un diezmo, eso sería micro, 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 micro diezmo. No, es que no somos, no hemos hecho conciencia. Y hoy yo sé que me van a criticar eso, no importa. A mí el que me dio la vida fue Cristo, que me volvió a la vida. Pero yo tengo que quitar esos resabios a la gente. En estos días estaban unos bravos por ahí porque yo dije que en misa no se podía usar el pandiario porque la misa es Shema Israel. ¡Escucha! Dijo que el Padre nos la tiró a nosotros. No, yo no se la tiro a nadie. Yo lo que quiero es que la gente viva la Eucaristía y la Asamblea Litúrica y su fe como tienen que vivirla. El mandato de la Sagrada Escritura es Shema, escucha a Israel. No lea. La lee en su casa. Pero en misa no. En misa es escucha a Israel. Escucha. Y por eso en misa se proclama, no se lee. Una cosa es leer usted allá metida en la cama con sus lentes, un té al lado y revisar la Biblia a ver qué cita quiere leer. Y otra cosa es escuchar la palabra de Dios en la Eucaristía. Eso es Shema. Se proclama, fíjese, cuando el sacerdote la lee hay que ponerse de pie porque eso es un imperativo. ¿Qué es el Aleluya? Cuando sonaban las trompetas, así como suena la trompeta al comenzar la misa en Radio Natividad, ese es el Aleluya. Se está dando un aviso importante. Había que ponerse de pie porque era un aviso del Rey. O sea que venir a la misa para agarrar un libro y ponerme a leer y créeme que soy también cura como el cura, pues somos sacerdotes por el bautismo. Pero no es sacerdote ministerial. Bueno, la ofrenda es igual. Hoy, la Virgen y San José, pobres, humildes y sencillos, campesinos, carpinteros, lleva su ofrenda sin ningún reproche a la religión, sin ninguna crítica a la religión, sin pensar qué van a hacer con eso. Y en ese tiempo habían unos rituales especiales en el altar. se mataban los animalitos en el altar. La sangre corría por el altar. Acuérdense, cuando Abraham fue sometido a esa gran prueba de que tenía que sacrificar a su hijo en el altar, Dios le estaba pidiendo que matara a su hijo en el altar. Cuando salió una ovejita y Dios le dijo, detente, y tuvo que sacrificar la ovejita, pero era una prueba. Y Abraham fue capaz de llevar a su hijo hasta el altar con las leñas en las costillas. Nosotros, si nos piden una ofrenda, cuestionamos la ofrenda. ¿Qué fuera la iglesia sin ofrendas? ¿Cómo mantendríamos el seminario? ¿Cómo mantendríamos los ancianatos? ¿Cómo mantendríamos los hospitales? Los hospitales de gente con VIH, los hospitales de niños con cáncer. ¿Cómo haría la iglesia? En el templo de Jerusalén, Cristo pone ejemplos. Aquella viuda que echó sus moneditas, dice, lo único que tenía, o sea, que eso era valioso. O sea, que Cristo, en ese momento les estaba dando una lección a los que estaban viendo, hay que traer la ofrenda al templo, hay que presentar la ofrenda al templo. Aquí en Radio Natividad se ha pedido hasta gasolina de ofrenda. El otro día vino una señora, trajo medio litro de gasolina, pero me nombran todas estas listas de difuntos, o sea, había que pagarle la gasolina. No, la ofrenda no es así, es como en las misas que llevan ofrendas, presentan un rosario, una Biblia, un mercado, y después, ay, devuélvame eso, Padre, que eso era prestado. Entonces, eso era una obra de teatro. Esa gente no cree en Dios. Y otra cosita que les voy a decir porque yo sé que esta misa la escucha mucha gente. Y hay gente que sí le gusta escuchar a predicar al Padre Joel porque dice las cosas. Es que yo no les voy a ocultar nada porque yo estuve a punto de morir y tengo que decirle la verdad porque casi me voy de este mundo. Padre, vamos a ofrendar este mercado pero nosotros somos los que se lo vamos a llevar a una familia. No, ¿quién ha dicho eso? Todo lo que se ofrenda al altar de Dios lo dispone es el sacerdote o el obispo. No lo dispone ningún laico. Usted no se ordenó sacerdote para que manden las ofrendas. No, señor. Es como el trabajo de los consejos económicos. Los consejos económicos están establecidos para asesorar al sacerdote párroco a gestionar recursos me acuerdo cuando yo llegué al palmar de la copé había un señor que quería ser del consejo económico ya se murió que en paz descanse pero él lo que quería era que le soltaran la platica. No, el sacerdote párroco es el párroco. El consejo económico tiene que ayudar a vigilar que el mantenimiento de la iglesia de los bienes y por eso uno sabe a quién busca. Gente que pueda gestionar recursos ahorita en Monterrey yo no tengo consejo económico todavía porque hay que esperar conocer a la gente pero había una fundación que sigue algunos de ellos se les delegó la rifa parroquial para que ayuden a gestionar recursos pero la iglesia no es como una alcaldía donde vamos a hacerle una auditoría al Vaticano ¿cómo es eso? ¿no? porque nosotros vivimos es por la fe por la fe y por eso la Virgen y San José van por fe a presentar su ofrenda hasta el rey Herodes lo hacía segunda enseñanza nuestro Señor Jesucristo va a cumplir ¿por qué? si Él es Dios si Él es Dios ¿cómo va a ir a presentarse como a llevar una ofrenda? Él va porque Él se hace hombre para que nosotros hombres nos hagamos como Él y entonces Él va a vivir todo lo que tiene que vivir un ser humano para ganarse la salvación incluyendo el sufrimiento y por eso la segunda lectura dice sangre de nuestra sangre para que el diablo no nos vuelva a involucrar en sus fechorías entonces Jesucristo Él se hace hombre para vivir todo como nosotros para enseñarnos a hacer las cosas bien nosotros tenemos que bautizar a nuestros niños el otro día había uno por ahí también ya se murió yo bautizo al hijo mío a la edad de Cristo ay Dios mío y saben que era lo peor que no le quería cortar el pelo al muchachito hasta que no tuviera la edad de Cristo no, no, no ese niño lo dice a hija o mío lo bautizamos en la ermita el padre que estaba de turno nos ayudó porque el niño ya tenía 7 años y quería bautizarse le cortamos el pelo y hoy día un gran muchacho pero a quien se le ocurre que tiene que Cristo se bautizó a los 30 años porque era el momento de hacer conciencia mesiánica pero lo que contemplaba la ley judía era presentarlo a los 40 días ah pero es que hasta que no llegue el padrino que está en Estados Unidos y le traigan el regalo no lo vamos a bautizar el bautizo es como la teta de la madre el sobrinito mío está de lo más hermoso ya cumplió 6 meses hasta ahorita empezamos a darle verduritas y fruticas pero con la teta de mi hermana eso está hermosísimo yo le digo a mi hermana que tiene que tener por lo menos 9 más porque está bello bueno el bautismo es lo mismo es la teta de Dios para el niño como yo voy a poner a un niño a esperar un año o dos años o cinco años para bautizarlo no el ejemplo es que Cristo a los 40 días ya lo llevaron al templo para cumplir con lo que exigía la ley judía nosotros con la ley cristiana tenemos que bautizarlos entonces esa es la segunda enseñanza la tercera enseñanza estos dos ancianos Ana hija de Fanuel y Simeón el Señor le regaló la gracia de ver al Mesías antes de morir y de ahí viene la tradición de la vela de la candelaria que veamos a Dios antes de morir y en esto si quiero que ustedes en los campos estén atentos a lo que yo les voy a predicar ¿por qué esta vela? ¿para qué sirve? ¿cómo utilizarla? pues el anciano Simeón dijo ahora Señor según tu promesa puede dejar a tu siervo irse en paz es decir morir porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel cuando uno está muriendo yo ya lo experimenté y no les estoy echando cuento porque mis médicos lo saben cuando yo estaba muriendo de COVID en mi mente se veían demonios yo no vi el bendito túnel azul que yo ya lo he estudiado en psicología y es el espacio cuando el subconsciente se abre uno está inconsciente en coma ¿verdad? en coma yo estuve 15 días en coma uno está inconsciente cuando despierta hay un paso entre el inconsciente y el consciente que es el subconsciente y en ese subconsciente ese paso de neurotransmisores y de neuronas es un paso como si fuera un paso de luz las neuronas tienen corriente eléctrica por eso son positivos y negativos los axones tienen toda esa función pero eso lo entendemos los psicólogos y los psicofisiólogos y los neurólogos también eso es lo que ven pero cuando uno está a punto de morir el diablo lo tienta y vienen todas esas imágenes oscuras y no solamente me pasó a mí yo he seguido en amistad cuando ya nos pasaron a la UCI general porque en la UCI COVID del clínico estamos separados todos cada uno en sus habitaciones pero cuando ya uno sale de COVID lo pasaban abajo al UCI general donde ya no hay COVID y ahí conciliamos y uno veía quien estaba peor que el otro pero después que nos pasaron a piso y nos dieron de alta que nos hemos encontrado también ellos vivieron lo que yo viví uno cerraba los ojos y venían las películas oscuras demonios los curas viejos hablaban de eso esas imágenes son antes de morir que las pone el demonio para que uno dude de la salvación para que uno se considere pecador 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 y diga no yo no tengo salvación ese es el último pecado que puede cometer un ser humano para condenarse ahí es donde viene esta luz parecen cosas tontas ustedes se acuerdan de Nahamán y el profeta Eliseo Nahamán era rey de un país extranjero de Siria ellos tenían sus costumbres pero le dio lepra y oyó hablar del profeta de los poderes que tenía el hombre de Dios toda esta semana la misa habla de eso de que aprovechemos a los hombres de Dios y entonces consiguió al profeta y el profeta le dijo bueno te voy a dar el remedio tienes que ir siete veces al río te vas a bañar y con eso quedarás curado el rey se puso tan bravo y por qué se puso bravo el rey porque dijo esta tontería es lo que tú me vas a pedir que yo haga para quedarme curado como si no hubieran mejores ríos en mi reino tú me mandas a que me bañe en este y por ahí alguien se le arrimó a la oreja del rey y le dijo hágale caso hágale caso no sea torpe y el rey hizo caso y quedó curado Dios no nos las pone difíciles Dios nos las pone fáciles pero a nosotros como que nos gusta es un brujo que nos diga que tienen que buscar siete pelos de un gato catire con cuatro uñas de un tigre bien furioso eso sí como que en eso sí creemos no la luz de la candelaria ayuda a dar paz y al buen morir y otra cosa que les digo hoy es muy difícil conseguir a un sacerdote desocupado muy difícil ni siquiera para otro sacerdote somos tan poquitos se han muerto tantos otros se han salido que nos damos abasto cuando Monseñor Méndez Moncada era párroco de Michelena ¿saben cuántos habitantes había en Michelena en esa época de los años cuarenta? setecientas personas y habían dos padres el padre Becerra y el padre Méndez dos padres para setecientas personas ¿saben cuántos habitantes tenía yo en el palmar de la Copé cuando era párroco? treinta y cinco mil ¿saben cuántos habitantes tenía el padre Barajas cuando era párroco de San Josecito? ciento cincuenta mil para un solo sacerdote y ni les cuento parroquias aquí como la de Palo Gordo o sea es una de las más grandes de la ciudad el veintitrés de enero otra de las más grandes de la ciudad Santísimo Salvador ahora quedó un poco recortada por la nueva parroquia Monterrey pero es otra de las grandes parroquias de la ciudad más pobladas yo con los puros edificios Monterrey tengo más de cinco mil habitantes en los puros edificios o sea casi ocho veces Michelena en los años cuarenta pues hoy es muy difícil que el sacerdote pueda llegar a auxiliar a un enfermo y más si está en los campos un vecino católico creyente que va a misa el domingo se presenta donde ese moribundo con la vela de la candelaria le reza a la virgen puede rezar el padre nuestro el ave maría el credo y puede decir algo como lo que les voy a decir señor Pedro usted está agonizando está sufriendo usted fue un buen hombre tuvo una esposa buena unos hijos maravillosos se está despidiendo de este mundo aproveche la gracia de Dios con esta luz mire a Dios como el anciano Simeón mire a Dios y si lo ve no dude en irse con él y si lo ve no dude en irse con él yo he aprendido mucho en las visitas a los enfermos que están sufriendo les hace falta una palabrita para despegar e irse con Dios recién llegado a Puente Real había una mujer muy joven con un cáncer terrible católica catecúmena y estaba muy grave su estómago era infladísimo y hacía unos mesesitos había parido esta mujer yo lo deducía como sacerdote y como psicólogo no se quiere ir porque deja un bebé es que es verdad nadie quiere irse dejando un bebé yo le hablé le dije mira tú sabes cómo es tu esposo un hombre santo catecúmeno preparado perteneces a una comunidad de catecúmenos que nunca te ha abandonado ellos van a ver por tus hijos y tu esposo echará a ese niño hacia adelante le hablé así tú has sido una buena cristiana ahora vas a contemplar las promesas en las que siempre has creído si ves a Dios vete con él salí yo del oncológico llegué a Puente Real la llamada murió padre descansó en paz pero si el sacerdote no puede llegar alguien tiene que hacer algo cuando yo era niño me acuerdo ya había escasez de sacerdote estaba muriendo mi abuelo pero ya el padre lo había visitado como 15 días antes y le había dado los óleos pero había una vecina que sabía santiguar ahora con la gente de ahora que las mamás no saben ni rezar mucho menos que van a saber hacer esto yo me acuerdo que la señora le hizo yo tenía eso fue en el año 87 por ahí tenía yo como 8 años y me acuerdo lo que le dijo la señora santo Dios santo fuerte santo inmortal por Jesús María y José líbera lo de todo mal me acuerdo eso no me lo enseñó a mí ningún cura lo vi tenían a mi abuelito puesto en el piso y la señora despidiéndolo con esas oraciones pero yo les pregunto y disculpen que hoy la humilidad esté tan larga habrá alguien que haga esto en los campos hoy habrá alguien que haga esto en los barrios hoy porque ahora todo es pena todo es que me da pena y pueden hacerlo pero les da pena no esa iglesia en salida de la que habla el padre Francisco nos pide hacer esta obra de caridad asistir a un moribundo yo he visto películas antiguas de soldados católicos en la guerra ayudando a bien morir a un compañero en batalla y a mí me sorprendió mucho cuando yo recién llegaba a San Cristóbal yo era capellán en Vegadiaza del cuartel de Vegadiaza ya estoy ahora aquí en San Cristóbal soy capellán de otro cuartel capellán militar y se presentó una situación regular entre dos muchachas que se endemoniaban que no se endemoniaban hasta que me llamaron y yo le dije ¿y ustedes que hicieron la noche? Dios no aquí hay un teniente que es muy católico y ese teniente le hizo unas oraciones y las calmó padre yo llamo al teniente a ver presentes ¿y qué hizo usted? no padre yo tenía un librito de oraciones de San Miguel Arcángel que compré en la librería San Pablo y las utilicé y recé el credo y le pedí al señor y si se calmaron padre ¿cómo hace? falta católicos valientes que conozcan la palabra que se formen y que puedan asistir a alguien no y todo el mundo quiere ser es que le den un cargo para mandar en la parroquia donde yo me pueda sentir superior a los demás no, no esto es lo que tiene que hacer un cristiano ayudar a bien morir a otro incluso a veces puede estar muriendo hasta un sacerdote y usted lo puede ayudar a buen morir claro el otro día estaba yo en Galicia en España y se estaba muriendo un sacerdote y alguien me llamó y yo les dije tenía un cáncer fuerte pero un cáncer que después hacía perder la mente yo les dije están a tiempo llévenle un sacerdote y díganle al padre que le diga estas palabras que el padre pueda sentirse limpio y purificado pero que él lo escuche que él lo escuche porque si no va a padecer mucho y lo hicieron pues hay muchas cosas que hay que aprender y que hoy con esta velita de la candelaria nosotros podemos ayudar muchísimo otra cosa que nos ayuda a la vela de la candelaria es en los cataclismos en las situaciones difíciles de la naturaleza en las inclemencias de la naturaleza esta velita de hoy es muy distinta a la de la cantada de gloria la de hoy es medicina la de la cantada de gloria tiene otra misión cuando el sacerdote está bendiciendo y está cantando el pregón de la velita de la cantada de gloria dice esta es la luz que disipa la oscuridad y vence los vicios por eso las monjitas cuando le regalan a veces un escapulario o un detente a alguien lleva un pedacito de sirio o de vela de la cantada de gloria yo siempre le recomiendo a las mamás que sufren tanto por los hijos un hijo borracho un hijo con cualquier otro vicio mire cuando su hijo llegue a su casa sin que él sepa usted en la cocina prenda la velita de la cantada de gloria mientras él esté en su casa porque esa es la velita la luz la luz que es Cristo resucitado que vence todos los vicios eso lo dice el pregón pascual el pregón pascual queridos hermanos sáquenle el mayor provecho a la fe sáquenle el mayor provecho a las armas de la luz de las que habla San Pablo y una de esas armas de la luz es la vela de la candelaria de la luz Gracias.